Buenos Días Continuamos con más del programa la mañana de este día miércoles y ahora vamos a platicar en el segmento de salud con la pediatra y nutrióloga Cristina Ortiz con la cual vamos a hablar sobre la influenza y obviamente de esta situación que está en el tapete actualmente en toda nuestra región centroamericana y vamos a conocer obviamente acerca de ello Buenos Días, bienvenido, un gusto que esté por acá en la revista Buenos Días Sí, como bien decís, pues la influenza está ahorita en un repunte, verdad, importante principalmente afectando a los grupos de riesgo que ya sabemos que son los niños pequeñitos en los menores de 5 años y con mayor intensidad digamos a los menores de 2 años y los adultos mayores, pues que son los adultos mayores de 65 años principalmente Bueno, muchas veces hablamos acerca de estas enfermedades respiratorias y creemos por la parte coloquial de que la mayoría de los síntomas son similares entonces lo tomamos como algo pasajero cuando vemos los primeros síntomas ¿Qué diferencia o qué hay que hacer inmediatamente? no hablando obviamente porque estamos en un contexto ya muy distinto pero normalmente, ¿qué se tiene que hacer cuando la persona ya comienza a sentir? ¿Cuál es la forma de manifestarse de la influenza que sea muy diferente a un resfriado que le pueda dar a una persona normal y común? Digamos que las diferencias van a ser variables es difícil realmente poder decir con exactitud si tenés X, Y, Z síntomas, esto es influenza si tenés A, B y C es un resfriado común es difícil porque la mayor parte de los síntomas se parecen está descrito, ¿verdad? que la presentación es un poquito más insidiosa, más súbita o sea, el paciente empieza de forma súbita fiebre elevada, malestar general pueden tener síntomas gastrointestinales como vómitos, diarrea, pérdida del apetito adicional ¿verdad? o además de los síntomas respiratorios son los estornudos, los moquitos, la tos que esos igual corresponden pues con lo que se presenta en un resfriado común y también en el tan temido COVID, ¿verdad? entonces hoy en día pues tenemos que tener presente siempre estas dos patologías tanto la influenza o el virus de influenza como las afectaciones por el virus de COVID-19 y tenemos que tomar todas las medidas sobre de prevención uno para evitar que se genere mayor contagio no sé, dentro del entorno de cada paciente y también pues para evitar complicaciones relacionadas a cualquiera de estos virus ok, ahora conocemos muy bien que venimos de una situación global de una pandemia que creó bastante temor bastante angustia por todas las dificultades y circunstancias al inmediatamente nosotros ir ahorita que está y vayan por favor a vacunarse la campaña termina el 30 así es hay síntomas que te puede dar el ponerte la vacuna normal como el vacunarte con cualquier otra vacuna obviamente que te va a dar este refuerzo y esta protección al sistema inmunológico de tu cuerpo claro, la vacuna la vacuna para influenza igual que todas las demás vacunas consiste en la administración de virus vivos atenuados o debilitados como decimos popularmente o virus muertos en general depende pues de cada fabricante ¿verdad? de cada formulación de vacuna pero en general el mecanismo es ese entonces obviamente el administrar sea virus atenuado o debilitado o virus muerto genera una reacción inmunológica local en el cuerpo y eso puede llegar a generar síntomas generalmente son leves no deberían de trascender más de 24 horas y los más comunes son febrículas en algunos casos fiebres pero son pocos y algunas personas pueden reportar síntomas respiratorios leves como moquito estornudo durante un poquito de dolor en el cuerpo malestar general durante las primeras horas posterior a la aplicación pero no es no es un cuadro tan insidioso y si valoramos el beneficio que esto puede darle al individuo como tal pues es mucho mejor vacunar a los pacientes de todas las edades la influenza se puede aplicar la vacuna para influenza se puede aplicar a partir de los 6 meses de vida y se debería de aplicar de forma constante cada año ahorita si igual te hago la pregunta Cristina por el hecho de que se conocía un protocolo que si te había dado una enfermedad respiratoria en los últimos días o semanas no te podías aplicar hablando de la del COVID no te podías aplicar una vacuna del COVID porque tu sistema inmunológico estaba inmune o estaba deprimido deprimido correcto pasa lo mismo con esto si acabas de salir de un refriado no te podes poner esta vacuna así es para un momento si recomiendo un periodo prudente de por lo menos dos semanas posterior a un cuadro infeccioso respiratorio o no respiratorio para aplicarse esta y cualquier otra vacuna las vacunas se deben de aplicar con el paciente sano ok ahora además si no te vacunas y llegas a una persona a darle influenza ¿qué tiene que hacer? tratar de tomar las medidas de prevención igualito que como lo vivimos para el COVID pues la mejor manera de prevenir es a través del lavado de manos continuo el uso de alcohol gel el uso de mascarilla y el distanciamiento entre la persona que está afectada y el resto de los miembros de la familia o de su entorno ¿verdad? es un poco difícil porque pues digamos no podemos decir por cada gripe vamos a encerrarnos 15 días 20 días como lo hicimos en su momento ante la pandemia de COVID-19 sin embargo pues podemos empezar a tomar medidas preventivas haciendo lavado de manos una adecuada limpieza de las superficies en casa en el caso de los niños que van al colegio pues hagamos énfasis sigamos haciendo énfasis en la mascarilla en el lavado de manos y una vez que el niño llega a casa pues hagamos una adecuada higiene cambiamos la ropa lavamos las manitos cambian los zapatos y de esa manera pues podemos tratar de disminuir un poquito el grado de contaminación o de contagio que puedan tener entre una persona y otra ok ahora esto es pasajero o sea la persona que le da influenza va a sufrir de cientos de diferentes tipos de síntomas ya lo decías que obviamente esto varía en base a la edad al paciente y a las patologías que puede tener pero esto es pasajero en el paciente con perdón sin tratamiento solo con hacer el aislamiento o no se tiene que tratar porque esto puede crear una peor condición ¿cuál es esto? los pacientes con influenza igual que con cualquier otro virus respiratorio pueden desencadenar complicaciones la más temida son las neumonías igual porque son las que pueden comprometer incluso la vida de los pacientes existe afortunadamente en el caso del virus de influenza existen fármacos antivirales que son han sido estudiados y se ha visto que pueden detener o limitar la evolución de la enfermedad y de esta forma prevenir que se den este tipo de complicaciones entonces afortunadamente pues nosotros aquí en Nicaragua contamos con tratamiento antiviral lo tiene disponible el ministerio de salud y se puede administrar a partir de los primeros 15 días de vida hasta los adultos mayores en caso de que sea necesario obviamente esto no es un fármaco de venta libre pues que podamos andar no es recomendable automedicarnos porque igual que cualquier otro fármaco pues así como tienen efectos positivos pues también pueden tener efectos adversos sin embargo pues en caso de ser necesario se puede hacer y esto disminuye los riesgos de complicaciones tanto en niños como en adultos ok entonces ahí estamos viendo en pantalla esta tabla en la cual habla acerca de las manifestaciones lo que puede llegar a dar y sobre todo como tenemos que estar al pendiente de esto a una persona que ya le dio influencia le puede volver a dar si si la influencia es una enfermedad estacionaria aparece tenemos hay cuatro tipos de hay dos si cuatro tipos de influencia influencia a b c y d la influencia a y b son las responsables de las epidemias la influencia c son se ha descrito como un virus común de gripe no muy agresivo y los tipos d pues están relacionados más a infecciones en animales en relación a los tipo a y tipo b pues estos a su vez se subdividen en otra serie en otros subgrupos y estos son los que pueden aparecer de forma estacionaria cada año así en pequeños picos y brotes aislados que están bastante relacionados con los cambios de temperatura etc no solo a nivel local sino también a nivel internacional recientemente hubo una alerta de la OPS para toda Latinoamérica en relación al virus de influenza virus incitial respiratorio y virus COVID-19 que se ha visto pues que se han incrementado un poquito de los casos en la región en general entonces pues digamos que esto es parte de lo que sucede de forma cíclica cada año y lo que debemos de hacer es tratar de estar preparados a través de la vacunación y tomar las medidas de prevención necesarias pues para evitar complicaciones si bien en la imagen pues como decías hay un cuadrito ahí donde podemos ver algunas de las diferencias y lo que señala pues que en algunos síntomas por ejemplo la fiebre o la tos es un poquito más marcada más intensa en el caso de la influenza y un poco menos o más leve en el caso de la gripe común sin embargo como les decía la presentación es variable va a depender de la edad del paciente de la condición del paciente de que si existe o no el antecedente de una vacunación previa y de que y también si el paciente tiene alguna enfermedad crónica o alguna comorbilidad pues que pueda complicar su estado en general así es Cristina ¿cómo se puede contactar con usted? ¿dónde está atendiendo? para todo aquel estudiante que quiera tener una pediatra una guía también en nutrición y perfectamente poder llevar una mejor calidad de vida ¿cómo se puede contactar? nosotros estamos ubicados en Bologna el parqueo trasero CINSA Plaza España una cuadra abajo dos cuadras al lado clínica ahí está entonces muy fácil y muy sencillo somos casi vecinos usted ya también en Canal 12 una cuadra al sur hay dos cuadras perdón a mano derecha ahí está ubicada la clínica y usted también puede ser atendido por nuestra invitada la doctora Cristina Ortiz pediatra y nutrióloga a la cual hablábamos sobre la influenza muchas gracias gracias por acompañarnos nos vamos a ir a una pausa y venimos con más del programa esta mañana de miércoles ya nos vemos reconocimientos denuncias quejas y sugerencias envíelas a Canal 12 programa Buenos Días Nicaragua Residencial Bolonia o llámanos a los teléfonos 2266 06 91 2266 99 83 2266 99 84 escríbanos a nuestro correo electrónico canal 12 arroba canal 12 punto com punto ni redes sociales facebook noticias 12 nicaragua youtube canal 12 nicaragua twitter arroba canal 12 nic visita nuestro sitio web www.canal12 punto com punto ni www.canal12 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 ¡Gracias!